Buenas tardes, hoy 16 de abril de 2019, mi nombre es Mario Carrillo Durán Le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de los Grandes Maestros Seguidores de este su canal también, un abrazo de luz Este, hermanos, ahorita lo que está sucediendo alrededor del mundo son de los tiempos finales Este, lo que pasó en Francia es otra treta de lo que está escrito en la Biblia No se preocupen, ahorita lo que se trata de este ser de oscuridad es seguir con sus profecías este señor Este, no se preocupen, los maestros nos han dicho y recalcado varias veces que no hagamos caso a la información Sobre lo que están dando ahorita estos seres, porque ahorita están poniendo mucha desgracia, mucha muerte, asesinatos Este, guerras, pleito con Venezuela, con los, las caravanas también Esto es un caos que tiene previsto este ser de oscuridad desde hace millones de años Como no ha podido destruir el planeta tierra y como se le llegó su tiempo final Entonces está haciendo muchas atrocidades Lo mismo que está ocurriendo ahorita en estos tiempos ocurrió en la segunda dimensión también Es lo mismo, no más que simplemente no teníamos la comunicación que tenemos ahorita Que podemos verlo todo alrededor del mundo porque cualquier persona que traiga un celular pues ya puede grabar Entonces, la historia de los ángeles caídos es gobernar o destruir Entonces, por eso es que están haciendo todos esos estragos para la gente, para que tenga miedo, para que no tenga tranquilidad Para que esa energía de miedo que tiene uno empiece uno a subirla y ellos es cuando se están alimentando Porque saben que va a hacer su última cosecha que van a hacer Que ya les queda poco tiempo Lo del maestro Jesús pues está próximo a suceder Los maestros pues están próximos a aparecerse también Este, a través de los tiempos siempre se ha dado información de los grandes maestros Al aniso que ha dado Sobre estos seres que han Pues hecho destrozos En la tierra, aquí en la tierra Usando pues a nuestros propios hermanos Unos con otros, destruirse unos con otros Fue lo mismo que pasó en la Atlántida Empezaron a querer ser Empezaron a gobernarse unos con otros Entre humanos Y hacer clonaciones Por eso es que se hizo Pues se desapareció la Atlántida Porque empezaron a clonar a seres humanos El ser humano ese problema tiene Por eso es que están ahorita otra vez en el mismo sistema que están haciendo Entonces El padre Pues ya puso aquí el ejército de los grandes maestros Para ponerle un hasta aquí a este ser Como les digo yo ya no tengo necesidad de subirle un video a ese amigo Ya Ya pronto verán Lo que los maestros nos prometieron Falta unos poquitos días Esto está próximo ya a suceder Entonces El ser de la oscuridad como no sabe el día Por eso es que está haciendo atrocidades Con el ser humano Utilizando las fuerzas y los militares Utilizando ejércitos de muerte Este Naves de destrucción Que son pues aviones de guerra Todo esto está siendo ahorita un caos Porque están haciendo atrocidades por estos seres de la oscuridad Porque este ser quiere destruir este planeta tierra Entonces No lo va a poder destruir Ni mucho menos Ganarse A la raza humana como lo tenía planeado Entonces Nosotros estamos dando una información a todos los seres humanos Para que la gente se ponga a pensar Por desgracia lo más difícil es hacer pensar al ser humano Este Que respetar la creación Respetar su cuerpo Para poder conocer Lo que es el verdadero amor Ok Porque todo proviene de ahí Por ejemplo Cuando nosotros Yo que les digo Yo consumí muerte Gracias a Dios Fui llamado Entendí Que Comer un animal Pues es destruir Eso no su cuerpo Este A través de De cientos de años Miles y millones de años Nuestros padres Siempre nos han enseñado eso Nuestros abuelos Comer animales Destruir animales Destruir la vida Automáticamente Nosotros Pues estamos destruyendo Y nosotros mismos Activamos El desequilibrio Ahorita que está En el planeta Es por nosotros mismos Inclusive Yo tengo un video Donde les digo Que el 92% De la población Ya sean El más humilde El más rico Todos están contaminados De muerte Inclusive Todos los indígenas Que viven En las selvas tropicales Donde nunca han tenido Contacto Con el ser humano Esos seres También están Contaminados De muerte ¿Por qué? Porque ahorita Ya hasta las selvas Se están destruyendo Porque estos seres Que no tienen Contacto Con las personas Que son Pues indígenas Que le llaman Donde No tienen Ni un hablado Como nosotros Ni nada Ellos tienen Su propio idioma Pero el problema Es de que Se van a la selva Y destruyen La creación Del padre También Entonces miren Estos seres Casi la mayoría Se comen Mucho A los monos Los monos Lo que tienen Es que comen Fruta Se van Y dejan Fecan Defecan Y avientan La semilla De ese fruto Y vuelven A ser otro Entonces Como estos seres Están comiendo Estos animales Entonces las selvas Están muriendo También ¿Por qué? Porque no hay Alimento ¿Entienden? Entonces Todos los animales Los pájaros Los monos Todos esos Consumen Tienen el fruto Si Van Defecan En otro lado Dejan las semillas Nace otro árbol Da frutos Y así Era antes Pero como ahora Este ser Está atacando Más al ser humano Pues para ser Desértico Este planeta Lo está acabando Poco a poco Lo ha ido matando Entonces Pues como les digo En los videos Anteriores Estos videos Son para que Todos entiendan Que toda la destrucción Del planeta Está Por Consumir animales Y cuando uno Consume animales Uno Es Frágil En que esos seres De oscuridad Se metan En el pensamiento Y entonces Nos piensen A desviar Por ejemplo Que podemos ir A talar árboles Podemos ir A matar animales Y eso es Que nosotros mismos Estamos autodestruyendo Nuestro planeta Estamos destruyendo Nuestra vida Nuestra energía ¿Me entienden? Entonces el planeta Tierra Como es un ser vivo Le estamos quitando Todo el equilibrio Entonces ella Está enojada Pero porque nosotros Le quitamos ese equilibrio Que son los animales Por eso es que Los elementos El agua La tierra Y el fuego También Y ahorita se activó ¿Si? El aire Todos estos cuatro elementos Se activaron El elemento de fuego Que son los volcanes Los activó El ser humano ¿Ok? Porque miren El ser humano Tiene esa debilidad De querer ser poderoso Por ejemplo ¿Qué necesidad tenía De inventar una bomba Y la tronar A la tierra Para que esa vibración Pues Vibrara La 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 placas tectónicas O el cordón De fuego Y se activara Y pues Lo activaron Con esas bombas nucleares Entonces Este ser utiliza A este hombre Que quiere ser poderoso Que son Solamente son Los inventados reyes O los presidentes Que están ahorita La mayoría Pues trabajan Para este ser De oscuridad Porque ellos Son los que Le ha dado El poder Por eso Nos mangonean Como que Si no tuvieramos Nada Porque ya su corazón Se le hizo de piedra Entonces Este ser A través de millones De años Siempre les ha ofrecido Oro y poder Entonces Nosotros Como seres humanos Como nos han implantado Aquí Que el dinero Lo es todo Y lo material Entonces nosotros Caemos en ese juego También Si Por eso yo les digo En mis videos Desde el más humilde Al más poderoso Todos le hacemos Ofrenda a Satanás Porque Una persona Que como les digo Como estos seres Que viven en la selva Le hacen ofrenda A Satanás También Comiendo Y matando Y devorando A estos animales Entonces ¿Cuál ser humano Está limpio ahorita? Solamente ahorita Los que están limpios Somos los que estamos Con los grandes maestros Que nos dieron La oportunidad De conocer En realidad El verdadero amor Conocernos nosotros Como seres humanos Conocer al Padre Y conocer El por qué Debemos respetar Nuestro cuerpo Porque no es depósito De cadáveres Y también respetar A los animales Que aparte Que son nuestros hermanos De creación Y son los que le dan El equilibrio Al planeta Entonces A través De la Biblia Según libro sagrado Se habló De la gran tribulación La gran tribulación Se refiere A que Se iban A revelar Los elementos En contra del ser humano Porque como el planeta Tiene que cambiar De dimensión Y como no puede Alinearse El planeta Entonces Se está renegando El planeta Y todos Los elementos Se están volviendo En contra del ser humano ¿Por qué? Porque destruimos La creación Ahora A través de miles De años Es una misma historia Comer Destruir Y matar Este ser de oscuridad Este Los ha implantado Aquí Este Que puede ser poderoso Una persona Entonces Él le ofrece Ese poder Pero Le pone leyes Onde Tiene que Maltratar A su propio hermano Pasar sobre encima De él Cueste lo que cueste Y poder tener Ese poder Y tener a las personas Con la pata en el cuello Si no Fíjense Que todos los gobiernos Ahorita Así están El único Que hizo el cambio Y lo va a seguir haciendo Aunque ya estamos A punto Porque López Obrador Va a gobernar Muy poco tiempo Que por cierto Falta poco tiempo Ya Entonces Estos seres No van a poder Con México Ninguno Ni Donald Trump Ni cualquier personaje Que quiera hacer Algo con México Porque muchas de las personas No saben Por qué Estos Gobernantes Ahorita Miren Hace 300 años Y pasadito Cuando recién llegaron Estos renegados Que son Venidos de Inglaterra Las 13 familias Que yo les digo En honor a esas 13 calaveras De cristal Que están Por ahí Esa leyenda Se refería A estos seres Que venían de Inglaterra A invadir Norteamérica Porque el americano De aquí El blanco O el gringo No es de este planeta De este O de este lado De aquí De México De Noramérica Norteamérica Entonces Estos blancos Estos blancos Nórdicos Invadieron Mataron A nuestros Ancestros Para poderse Expropiar De sus De sus Tierras Entonces Ahora nos dicen Que somos mojados Nosotros Y la gente En vez de ponerse Las pilas Pues se ponen a hacer Pues estar en contra De todo Y no saben Que lo único Que ellos quieren Es sembrar El desorden ¿Entienden? Pero No tengan Pendiente Ni los inmigrantes Ninguno Yo soy un inmigrante Y Como les digo Todo aquel que conoce Los videos Del maestro Lanizo Y estudia Y entiende De corazón El respeto A la creación Ningún Ni nadie Ningún gobierno Nos puede tocar A esas personas Pero esas personas No entienden Es una lástima Porque si nosotros Estuviéramos preparados Y no peleáramos Ni con nosotros mismos Con los hermanos De nosotros ¿Ok? Estar peleando Que yo soy más que tú Que tú eres menos que yo Y que yo voy a tener Más que tú Entonces Toda esa envidia O ese virus Ambición Se sembró aquí En la tierra Para que toda la misma gente Que esa mala energía Que vibra En la mente De esas personas Que si miran Un carro deportivo Él quiere tener dos Que si compró Una joya Y él quiere comprar dos Y una televisión O cualquier cosa Entonces Este virus Ambición A la gente Ya está infectada De este virus Como les digo Todo esto Es Porque el ser humano No ha sabido Escuchar al padre Nosotros no ocupamos Tener dinero No ocupamos Tener oro Para hacer un pago Simplemente Le llaman El trueque Como se hacía Hace miles de años El trueque Significa Tú tienes Yo no tengo Tú me da Yo te doy Ese es el problema Si Ese era el negocio Que había antes Entonces Como Se monetizó todo La gente Si no vas a comprar La tienda No tienes vida ¿Me entienden? Entonces Este ser Empezó a utilizar Esta manera Y empezó a meter La moneda Y hacerlo todo material Para podernos controlar Para este tiempo Porque la persona Ya no pueden pensar En que Sembrar Eso es lo que Teníamos que hacer ¿Me entienden? Que sembrar las tierras Entonces Esto como siembran Y modernizaron Todo el planeta Tierra Que con sus refrigeradores Para meter su muertito Ahí Que su lavadora ¿Me entienden? Entonces Ellos hicieron Un negocio redondo Hicieron la luz Vendieron la luz Y le vendieron Los electrodomésticos A las personas Para que esas personas En el modernismo Quedaran atrapadas Con la televisión En la radio Todas esas cosas Refrigeradores Licuadoras Y antes No se usaba Nada de eso Pero como Llegaron estos seres Empezaron a meterle Cosas a la cabeza A la persona Y fue cuando La persona Se empezó a perder Entonces Por eso les digo Las ciudades Destruyen la costumbre Como dijo José Alfredo Jiménez Entonces El detalle Señores Es saber Pensar Y analizar ¡Bien!